En el caso de siete, tenemos dos trazos. Uno, dos. Ichi, ni. Y este kanji se puede leer Nana o se puede leer Shichi. Igual que en cuatro, por ejemplo en los meses, se puede decir Nana o Shichi. Ahí no hace mucha distinción. El siguiente número es ocho. Que también son dos trazos. Uno, dos. Entonces hacemos uno pequeñito y uno más largo. Y vean que están separados. No se unen. Uno, dos. Y este kanji, que es para ocho también, se dice Hachi. Hachi es ocho. Y este kanji se lee Hachi, Ha, o también se dice Ya. Después, tenemos el nueve. Que son dos trazos también. Uno, dos. Recuerden que estos, llamémosle ganchitos, ¿verdad? Tiene su propio nombre en japonés, pero le vamos a llamar ganchitos solo por esta clase. Son importantes. Entonces, Ichi, ni. Otra vez. Y este kanji, que es nueve, se dice Kyu. También este kanji se puede pronunciar Ku o también Kokono. Tiene esas tres pronunciaciones. Después, vamos a ver, ¿verdad? Palabras donde se usa una forma y donde se usa otra. Y el último número es Yu. Diez. Que también son dos trazos. Uno. Dos. Queda como una cruz. Y este kanji se lee Yu o también se lee To. El japonés tiene un sistema numeral, de números decimal. Entonces, para armar los siguientes números, lo que hago es que combino los kanjis que ya me sé y los nombres que ya me sé entre ellos. Entonces, por ejemplo, el once, ¿verdad? El once es obviamente diez más uno, ¿verdad? Entonces, diez, el kanji de diez, Yu, y el kanji de uno, Ichi. Entonces se lee Yu, Ichi. Si quiero doce, igual, es diez más dos. Entonces, voy a hacer el kanji de diez un poco más pequeño. Porque los kanjis van de un tamaño así. Se supone que son del mismo tamaño, ¿verdad? Entonces, tenemos diez y dos. Yu, ni. Y dos es Yu, ni. Igual, ¿verdad? Igual, si yo quiero trece. Si recuerdan cómo se dice tres, es san, ¿verdad? Y es igual. Yu, san. Cuando ya llegamos a diecinueve. Igual, ¿verdad? Yu, kyu. ¿Y qué sigue después de Yu, kyu? Ni, yu. Dos, diez. O sea, veinte. Y así se lee, ni, yu. Y entonces, si yo quiero más de veinte, ni, yu, Ichi. Ni, yu, no sé, hachi. Ni, yu, hachi. Y así, con cada uno de los números. Hasta llegar a noventa y nueve, ¿verdad? Kyu, yu, hachi. Kyu, yu, kyu. Kyu, ¿verdad? Entonces, aquí llegamos hasta el noventa y nueve, porque ya, ya cien es diferente. Y entonces, tenemos una práctica, ¿verdad? Renshu. Renshu es práctica. Y entonces, dice, kanji o kaite kudasai. ¿Verdad? Recordemos las palabras del principio. Kaite kudasai. Kaite kudasai. Entonces, van a escribir en kanji los números cuarenta y cinco, veinte, setenta y dos, sesenta y tres, y dieciocho. ¿Y cómo los van a escribir? Como yo lo acabo de hacer en la pizarra. ¿Verdad? Entonces, si tendríamos el treinta, entonces, san, yu. ¿Verdad? Y ese es el número. Aquí voy a treinta. Y ese es el número. Así es como se escribe en kanji. ¿Verdad? ¿Verdad? Igual, sea treinta y dos, treinta y tres, ¿Verdad? Treinta y tres, digamos, san, yu, san. Entonces, eso mismo es lo que van a hacer en la, en la práctica. Y del otro lado, tenemos, suji o kaite kudasai. ¿Verdad? Que en este caso es, escribamos el número. Se aconseja no romanizar, o sea, no, como en las primeras diapositivas, ¿Verdad? Que teníamos la pronunciación, eso es una guía por ahora, ¿Verdad? Porque todavía no leemos los jiraganas, que es uno de los sistemas de escritura. Pero la idea es, ir dejando poco a poco eso, ¿Verdad? Para acostumbrarnos a la escritura en japonés. Entonces, si por ejemplo, yo tengo, bueno, podríamos dejar el mismo, ¿Verdad? Aparece, perdón, aquí me quedo feo. Aparece este kanji, entonces, yo escribo que ese número, es 33. ¿Verdad? Y esa es, la práctica relacionada, con los, kanjis que aprendimos, esta semana. También hay una práctica, para los jiraganas, porque hay unas palabras, que, que existen en japonés, con las vocales, nada más. Entonces, la idea es que practiquen, cada uno de los jiraganas, con, con esa palabra, ¿Verdad? Como para, ir viendo un poco más, el sentido. Por ejemplo, una de las palabras, que tenemos en el ejercicio, es, doble jiragana, i. i. Entonces, i significa, bien. ¿Verdad? Como pueden verlo, en la diapositiva. i, es bien. Entonces, ustedes practican, la i, ya pensando, en una palabra. ¿Verdad? Igual como vimos, i, ¿Verdad? ¿Qué significa? Amor. Y entonces, no, no es que lo romanicen, ¿Verdad? No es que aquí pongan, i, ¿Verdad? Porque es eso, es para acostumbrarnos a leer, de esta manera. Sino, que ustedes, practiquen, cada una, de las, vocales que aprendimos, en esta clase, ya con palabras. Y, eso sería todo, por la clase de hoy. Si tienen preguntas, me las pueden escribir, en los comentarios. Y con mucho gusto, podría aclararles. Que eso significa, vamos a terminar, nos vemos la próxima semana. Yane.